Música Estamos muy contentos que el noticiero comunitario, oiga, en la parte rural, las veredas de Ibagué Hay mucha gente que piensa que Ibagué es la primera, la quinta, la octava, no, Ibagué tiene más de 136 veredas Es muy amplio en su parte veredal, en su parte rural Tenemos límites con Rovira, tenemos límites con Anzuate, inclusive Tenemos límites con Cajamarca, Cajamarca estamos ahí Con el Quindío por Salento, allá en Toche, Salento Tenemos por Alvarado, en fin, incluso el río Chipalo nos une el Chipalo con Venadillo, Alvarado Imagínense Ibagué tan inmenso que es, y muchas veces la gente cree que Ibagué es solamente la parte urbana, Ibagué es grande Hoy estamos en la Martínica Media Alta, muy cerca donde están las antenas de la televisión Esa cárcaba que ustedes ven, o cárcaba no, usted es un hueco grandísimo que usted vende desde allá, desde sus casas Si mira, y este es un cerro, el cerro tutelar de Ibagué ¿Tutelar qué es? Mire, cuando vaya a llover y usted ve las nubes, acaso de la Martínica, diga aguacero fijo, de una Pero si ve por la parte de Ambalá, diga, se duda que el aguacero llegue Pero acá cuando digamos, decimos a llover y pasa por aquí las nubes, aseguren su paraguas Es muy bonito, tiene proyectos ecoambientales Y algo que quiero decir al alcalde, al alcalde actual, a los concejales Hay que apoyar el turismo en esta zona Apoyemos el turismo, es muy bonito, es muy seguro Una zona que muy pocas veces genera violencia en Ibagué Muy pocas veces, hay mucha seguridad, excelentes vecinos De modo que la parte turística, que es la que está faltando en Ibagué Tiene que llegar a este cerro tan hermoso de la Martínica Es muy bonito, y la gente lo está cuidando mucho Felicitamos la comunidad, la comunidad porque la comunidad está apoyando el desarrollo de la zona Con respeto al medio ambiente, a la fauna, a la flora, a todo Y a eso es que tenemos que apostarle Muchas gracias a la familia Rodríguez Porque lo vemos ahí el hombre, hay un tipo ahí Luis Eduardo está ahí metido en la parte ambiental En la parte de la protección del medio ambiente Y a eso, pues nos gusta estar aquí porque Ese ha sido nuestro objetivo hace muchos años Que es dejarle a nuestros nietos, a nuestra descendencia Un mundo mejor del que encontramos Esa es la apuesta que tenemos que hacer De modo que, turismo Y tanto que habla del turismo Pues hagamos turismo, invitamos en turismo Que esta zona es muy hermosa Es un turismo que tenemos que ser un turismo respetuoso Es un turismo que tenemos que ser un turismo con planeación Un turismo con respeto a las zonas, a sus árboles Eso se puede hacer Porque la riqueza turística y la riqueza ambiental Es para usar el hombre Pero bajo un respeto hacia la vida Hacia todas las manifestaciones de la vida Entonces, vamos aquí a escuchar Mirar unos paisajes bonitos Y luego escuchamos a nuestro periodista Luis Enrique Cárdenas Suárez Quien nos va a revelar todo eso Pues, vamos a decirlo Estamos aproximadamente en 1450 metros sobre el nivel del mar Es fresquito, es chévere Y pues, ustedes ya saben que la Martinica es de nosotros De los ibaguereños y de Colombia Pero más de Ibagué En el noticiero comunitario, siempre con la comunidad Lo encontramos en el Corregimiento 16 La Martinica parte de Media Alta Estamos invitados acá por la familia Rodríguez Y como pueden apreciar en las imágenes Es un sitio turístico Es un mirador Y en el cual invitamos a la comunidad Que vienen a hacer ejercicio hacia estos lados Conservar las quebradas El medio ambiente No tumbar los árboles Vienen trabajando la comunidad Y esta familia Para un proyecto Que quieren sacar adelante Sobre el teleférico Es un proyecto que Es de esta comunidad Y de esta familia Y que vienen luchando Y que están buscando Que los apoyen para esto Así como Ibagué necesita sitios turísticos Que no los tiene Y pueden apreciar en las imágenes El mirador Como se aprecia todo eso Y hemos encontrado en el camino Mucha gente que viene a montar bicicleta A caminar Entonces la idea es Que este corregimiento Sobresalga Y se apoye Porque esa es la idea Que ellos tienen Sacarlo adelante en ese proyecto El noticiero comunitario Siempre con la comunidad ¡No! Todo eso Gonzalo Subtitulado ¡No! Subtitulado